En la actriz de Celna, Vigo y su grupo, Caricia Salud, salud Y Caricia De uno Ya perdí la fe y esperanza Sin saber cómo me encontré En la actriz de Celna, lloré Boste donde mi mente no falta En la actriz de Celna, lloré Boste donde mi mente no falta Alegrito a todos, piquitos En la actriz de Celna, lloré Boste donde mi mente no falta Alegrito a todos, piquitos Y yo no me quiero En la actriz de Celna, lloré De uno de mi mar Y yo no me quiero Cielo, lloré Cielo, lloré Ocho, lloré Y recordando a Lechuguita el cielo Te lo dice Vigo y su grupo Caricia Es el rey para Lechuga En su gran homenaje A Santia, pensé sin yo Así mismo está la vida A que todo el mundo Para mí no tiene sentido Para mí no tiene sentido A que todo el mundo Para mí no tiene sentido El grito a todos, piquitos En la actriz de Celna, lloré De uno de mi mar Y yo no tiene sentido Y yo no tiene sentido En la actriz de Celna, lloré Y yo no tiene sentido 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 En la actriz de Celna, lloré Y yo no tiene sentido ¡Ven a Marleni, ven a Marleni! ¡Ven a Marleni, ven a Marleni, ven a Chillos! ¡Apanajo! 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 ¡Muy bien! ¡Para acá van los amigos también de mi amigo Choloncito Jr. Es el barrio también que sobre todo...